Este es el panorama de la Oficina del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la misma que supuestamente debe estar dirigida a conciliar los conflictos laborales en Ocaña y su área de influencia. No son pocos las personas que han acudido a este lugar. Con resignación se limitan a leer que toda precaución debe realizarse de manera virtual o por teléfono. En medio de prensa se dice que con la meta de disminuir el nivel de exposición de los trabajadores y trabajadoras ante la pandemia del COVID-19, el ministerio tomó varias decisiones en la que se contempla qué sucederá con los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio, qué pasará con aquellos que son considerados personal esencial, cómo proteger a trabajadores autónomos y todos aquellos que no se encuentran bajo una relación de dependencia. Estas y otras inquietudes se hacen a la comunidad. Ante las oficinas cerradas queda la incertidumbre y las quejas y reclamos en sala de espera. Frente a este hecho ninguna autoridad local y tampoco personería y defensoría han hecho alguna manifestación de defensa de trabajadores y empleados.